El inicio de 2011 ha sido marcado en la historia reciente de Guatemala por hechos violentos, con secuelas de dolor e impotencia. El mes de enero se queda grabado como uno de los meses más sangrientos. Niños, baleados, mujeres calcinadas y hasta atentados terroristas. Tan solo en 29 días, socorristas del Casco Rojo reportan más de 25 personas fallecidas en la ciudad capital. Hemos el reporte de al menos unos 28 personas fallecidas ya en nuestras estadísticas, debido a que se han surgido atentados personalmente en contra de la mujer. Tan solo hace unas semanas se registró el ataque en contra de seis mujeres aquí en la ciudad capital. Lamentablemente ya se ha registrado el ataque también contra personas de la tercera edad, donde ya se ha contabilizado al menos 28 personas fallecidas por arma de fuego. De igual manera, bomberos voluntarios coinciden que se ha rebasado el número de personas fallecidas de forma violenta en comparación con los últimos años reportando al menos más de 70 víctimas. La estadística que estamos manejando hasta el momento son personas fallecidas, son 78, heridos son 208. De estos muertos son 20, son mujeres y 58 son hombres. Desde inicios del 2011 se ha podido observar cómo la violencia se ha enseñado en contra de la mujer, se ha incrementado considerablemente en relación al año antepasado y el año pasado pues sí se ha visto un incremento considerable. Cuando se habla de estadísticas de muertes violentas se tiene la idea que todo ocurre en el casco urbano, sin embargo este flagelo gana más terreno en el interior de la república. Bomberos municipales departamentales manejan su propia estadística reportando más de 40 asesinatos en 29 días de enero. Cecilio Chacaj, vía telefónica, hace el reporte. Ataques armados que los más frecuentes y los que han causado mayor impacto han sido en la región de San Miguel Petapa, en la región de Vida Nueva. Tenemos un total de 25 personas fallecidas por arma de fuego. Por arma blanca se reporta únicamente una persona fallecida por heridas con objetos cortocontundentes. Se reportan cuatro personas heridas en occidente, cuatro personas fallecidas por chitopeques. De esta estadística total de personas fallecidas, de ellas se reportan que 11 han sido mujeres, las cuales el sexo femenino últimamente ha sufrido el embate de la violencia durante el primer mes del año. Recapitulando, Cecilio, ¿cuántas personas en total tienen fallecidas de manera violenta? En total bomberos municipales departamentales reportan 45 personas fallecidas por hechos de violencia en el primer mes de este año, 2011. 29 días transcurridos del primer mes del presente año dejan como resultado 151 personas fallecidas de manera violenta. En la alarmante estadística figuran más de 30 mujeres, entre ellas cinco fallecieron calcinadas y una mujer de la tercera edad pereció decapitada en San Marcos.